Danani, o La Niñera, en su versión en español fue una de las primeras sitcoms en ganarse al público de todo el mundo con un humor simpático e ingenuo para toda la familia. El éxito de la serie original llevó a buscar reversiones en distintos países y México no fue ajeno a esta tendencia. En el año 2007, la TV Azteca estrenó la versión mexicana de La Niñera, pero la aclamada sitcom de la década del 90 no alcanzó la popularidad que se esperaba, al contrario fue un rotundo fracaso y solamente se grabaron 24 episodios. A pesar de que el paso por la televisión mexicana de la serie no cumplió con las expectativas, los seis protagonistas siguieron con su carrera si te mostramos cómo lucen hoy los actores. La actriz y conductora Lisette le puso el cuerpo a Francisca Flores, la Frank Fine mexicana. Actualmente, Lisette sigue trabajando como conductora del ciclo, sale el sol, pero ya se sabe que dejará de ser parte de este proyecto en el corto plazo. Francisco De Lao interpretó a Maximiliano, una suerte de Maxwell Sheffield mexicano. Actualmente el actor y conductor tiene 57 y con el tiempo abandonó los papeles de galán. Desde hace unos meses trabaja en la preparación de la obra de teatro, La Última Jugada. La socia de Maximiliano en La Niñera, de México fue interpretada por Luciana Silveira y no se llamaba Cese Babock sino que solo le decían, Cici. Silveira fue dejando atrás su paso en la pantalla chica y se fue afianzando como actriz de cine. Uno de sus últimos trabajos fue en la película de Alfonso Cuarón. La hija mayor de Maximiliano en la adaptación de la TV Azteca de La Niñera, Julieta fue interpretada por Daniela Wong. Actualmente sigue siendo actriz y, además, emprendió su proyecto gastronómico, Señor Mango, especializado en botanas. Carlos Geis fue el encargado de darle vida a, Fausto, el único hijo varón de Maximiliano. En la actualidad, Geis divide su tiempo entre la actuación y su trabajo como influencer en las redes sociales donde crea contenido y tiene miles de seguidores. Gala Montes fue la actriz que encarnó a Elenita, la hija menor de Maximiliano. La joven actriz tenía solo 7 años cuando participó de la versión mexicana de La Niñera. Actualmente, Gala es activista, bailarina de pole dance y cantante.